¡Ambar! ¡Ambar! vamos a cuidar el barrio de gays ok ni ambas 1 kilo ok 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 kita nagoreng goreng halia saja ok halia dan chili kering ok nisi ambas tadi ok guys ya ini dia isi dia saja terbuang kulit keras di keranda sambil isi amal saja ok 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 ¡Gracias! 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 Oh, esektorbe tiene quembano… 16 kilos… escuto de espetar… ¡Gracias! y 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 patas Gracias. Oh, banyak. Dia ada air dia sendiri, air manis guys. Kita punya isi ambal pun jadi kental, gemuk dan kental. Oke. 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 y 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